Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado hasta esta hora. El cierre de la Embajada del Vaticano comprueba la ruptura irracional del régimen con la Santa Sede. Como prueba de una guerra frontal con la Iglesia Católica da por hecho el cierre de la Anunciatura del Vaticano en Managua hoy lunes y no como lo quiso disfrazar el gobierno al decir en su comunicado que se planteaban suspender relaciones con la Santa Sede. Esta decisión deja más que comprobado que la verdadera intención de la dictadura fue romper relaciones con la Iglesia al cerrar primero la Embajada de Managua en la ciudad del Vaticano. Como recordarán, días atrás Ortega calificó a la Santa Sede de mafiosos luego de que el Papa, en una entrevista con un medio internacional, comparó al gobierno de Ortega con la dictadura comunista de Hitler y lo tildó de desequilibrado. A esto se le suma el análisis que brindó el mayor en retiro Roberto Zancán en entrevista con Darío Noticias, donde enfatizó que como resultado de estas acciones a los nicaragüenses no les está quedando otra alternativa que escapar, huir del régimen, haciendo que la migración se profundice. La Iglesia siempre ha asistido al funeral de sus enemigos, dijo el padre Román al régimen de Ortega. Veamos por qué. Las reacciones de sacerdotes exiliados no se han hecho esperar luego de que el Papa Francisco condenó con dureza al gobierno de Daniel Ortega, así como el fin de las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y el Vaticano. El primero en alzar la voz fue el padre Edwin Román, quien estuvo al mando de la Iglesia San Miguel Arcángel de Masaya y se halla ahora en Estados Unidos. El sacerdote hizo pública su opinión respecto al final de la dictadura de Ortega al escribir en su cuenta de Twitter, la Iglesia siempre ha asistido al funeral de sus enemigos. Se pueden abalanzar sobre ella, desterrar y encarcelar a sus pastores, pero igual que Jesús camina firme, así el padre crítico del régimen dejó entrever que la dictadura caerá, pero que la religión católica permanecerá. Y Humberto Ortega confirma que no hay democracia en Nicaragua, pero continúa defendiendo a su hermano, el dictador Daniel Ortega. Eso no es por lo que luchamos, por lo que murieron miles para votar a Somoza. No era para poner un sistema autoritario, era para realmente hacer democracia nueva. Fueron las palabras que el hermano de Daniel Ortega dijo en entrevista al diario El País, lo que evidencia que pese a reconocer que en Nicaragua no existe democracia, considera que el fin de la crisis que atraviesa el país desde el 2018 se traduciría en una decisión de su familiar. Ahí el fundamental es Daniel Ortega, porque sin Daniel no hay nadie que pueda sostener esa situación, destacó el ex jefe del ejército, sin olvidar mencionar que su hermano debe buscar alternativas de comunicación con los opositores, con el fin de generar un diálogo de cara a las elecciones 2026. Y el Frente Sandinista destituye a su alcalde en Granada, que tenían prácticamente de adorno. Una carta de renuncia por parte del alcalde Pedro Vargas recibió el Consejo de Granada, cuyos miembros son fieles al gobierno de Ortega. Según la misiva, Vargas argumentó que dejaba su cargo por razones de salud. Sin embargo, una fuente del mismo partido señaló que el alcalde fue obligado a dejar el puesto porque era relegado en sus funciones y las decisiones las tomaba la vicealcaldesa Rosario Caldera, quien desde hace días usa la camioneta asignada a Vargas. Preside las actividades que manda la dictadura a realizar en los municipios de Garagua y finalmente se quedó con el cargo. Con Pedro Vargas son tres los alcaldes electos de manera ilegítima en las elecciones pasadas, que son destituidos por el mismo régimen. Y el ex Big Leaguer Denis Martínez dedica su primer picheo a Monseñor Rolando Álvarez en el Clásico Mundial de Béisbol. Es un honor para mí, primero que me hayan brindado la oportunidad de hacer este primer lanzamiento y qué mejor que dedicarse a la Monseñor Álvarez, dijo el mejor pitcher de Nicaragua Denis Martínez al subir ayer al Montículo en Miami, previo al segundo juego de Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol, cuya acción significó más como un lanzamiento por la libertad del obispo. Pese a que el equipo pinolero perdió 9-1 ante Puerto Rico, muchos de los nicaragüenses que asistieron al partido llevaban puestas sus camisetas con el nombre y bandera del país y con júbilo gritaban Viva Nicaragua Libre. Cabe señalar que Monseñor Álvarez fue condenado a 26 años de cárcel tras negarse a ser desterrado a Estados Unidos por el régimen de Ortega en febrero. Y para más contenido, únete a nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete en nuestro canal de YouTube en arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío-Ni. Síguenos en Twitter en arroba Radio Darío Ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío. O visita nuestro sitio web Radio Darío 893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.